el centro nacional de huracanes con sede en miami estado de la florida eeuu se está observando de cerca vigilando esta onda tropical en el atlántico que pudiera tener algún tipo de desarrollo en los próximos días según el centro nacional de huracanes el boletín de las 8 de la noche sobre las perspectivas del trópico el centro nacional de huracanes indicaba que una baja presión se pudiera estar desarrollando los próximos días un área de baja presión en la porción central del atlántico tropical se podría estar formando en unos días a partir de entonces las condiciones parecen favorables en general para un desarrollo lento de un sistema para este fin de semana y a principios de la próxima semana a medida que avanza hacia el oeste o al oeste noroeste de 10 a 15 millas por hora según lee el informe de la agencia federal la probabilidad de desarrollo ciclónico para este sistema es muy baja en los próximos días en próximos dos días 24 horas tiene cero por ciento de posibilidad de desarrollo mientras que en los próximos siete días se posee un 20 por ciento de posibilidad de desarrollo la temporada de huracanes como ustedes saben comenzó en junio primero y se extiende hasta el 30 de noviembre vamos a estar bien pendientes a este fenómeno que está formándose y va desarrollándose muy poco a dos días tiene muy poca posibilidad de desarrollo según va pasando el tiempo ya irá aumentando su posibilidad estén bien pendientes a los medios oficiales esta información le estamos extrayendo de la página de internet de primera hora que ellos a su vez extraen la información del centro nacional de huracanes con sede en miami lo dijo jr pendientes a las informaciones oficiales las informaciones oficiales